¡Muy buenas Ameritrasers Eurogamers! Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en Owen Rules Hoy he decidido que me apetecía echar una partidita a este Manchas y compartirla con todos vosotros y vosotras Este Manchas que nos trae The Beer, que es un juego que va de 1 a 4 jugadores media horita por partida, en solitario bastante menos, lo vais a ver ahora y 10 años o más, bueno, yo creo que es bastante asequible para cualquier tipo de público este juego y además, bueno, he preparado una partida inicial, ¿vale? con lo que nos aconseja el juego, los trucos que nos aconseja el juego para primeras partidas, ¿vale? Además para que lo veáis un poco y voy a hacer una partida en solitario en la cual vamos a jugar contra un bot que nos va a intentar fastidiar, obviamente Vale, como veis aquí tengo los premios, esta es mi zona de juego, ¿vale? Aquí tenemos los trucos, que ahora os explicaré cómo funcionan Tenemos los dadetes, la reserva de dadetes y vamos a ponerle un premio al bot ¿El bot dónde lo vamos a poner? Pues aquí mismo Que se ve ahí, ¿vale? Que tiene un premio ¿Vale? Porque esto es importante porque cuando tenga dos premios puntuará el muy perro Lo pilláis, muy perro Bueno, se llama Khan Por cierto, Khan con K No con H, ¿vale? No es como Gengis Khan Pero bueno Bueno, la partida está preparada a excepción de dos cosas Una Esto que estoy haciendo, que es barajar y sacarme mis dos primeros perretes Que ahora os enseño Por cierto, ahora os enseño esto, ¿vale? Mirad Son muy graciosetas las imágenes, ¿vale? Mirad A mí que me encantan los perros Pues este manchas Además son todos como perritos con manchas Como si fuesen todos dalmatas Pero sin forma de dalmata Y lo otro que falta por hacer es tirar el dado, ¿vale? Voy a lanzar el dado Me ha salido un 3, ¿vale? No os hago trappis Creo que se ve bastante bien Y este lo vamos a enterrar Bueno, ya estaría la partida preparada para empezar Yo tengo un premio, ¿vale? Creo que se ve bastante bien Que está aquí Voy a ir guardando mis premios en esta zona Las cartas que tenga yo para completar Van a estar en esta zona Los trucos aquí Y la zona del can Del canbot Bot can No sé cómo llamarlo Pues va a estar ahí, ¿vale? Bueno, ¿cuál es el objetivo de este juego? El objetivo de este juego es puntuar 6 canes 6 perritos ¿Cómo se van a puntuar? Pues bueno, como habéis visto cuando os he enseñado Los perretes Tienen unos valores ¿Vale? Que son 2, 6, 1 en este caso, ¿no? Entonces Lo que vamos a hacer durante nuestro turno Es Hacer una acción de aquí Pues por ejemplo Esta de Aúlla Nos dice Si tienes menos de 6 cartas de perro Roba la carta superior del mazo Y añárala a tu manada Lanza un dado Pues bueno Podríamos hacer esta acción Podríamos lanzar dos dados Como nos dice aquí esta Luego podríamos lanzar otro dado ¿Vale? Podríamos hacer esta otra Que es lanzar tres dados Y luego podríamos hacer esta parte Bueno Se podrían hacer Bueno Se pueden hacer todas ¿Vale? Mientras estén dadas O sea De Activas Digamos ¿Por qué? Porque cada vez que seleccionamos una La vamos a dar la vuelta Y esto quiere decir Que no se puede utilizar más Por ahora No os pongáis nerviosos Que por ahora no se podría utilizar ¿Vale? Bueno Entonces Lo que vamos a hacer es eso Vamos a hacer la acción Que nos indica Y con ella Vamos a intentar rellenar dados Vamos a intentar Conseguir lo de aquí Voy a hacer una de prueba ¿Vale? En esta me dice Lanza dos dados Pues lanzo dos dados Me salen un 5 y un 6 Entonces Yo con esta tirada Tengo varias opciones O los coloco Que en este caso Puedo colocarlos En los diferentes perros Que tengo O bien Gasto Un Un premio Podría relanzar Ojo No vale relanzar Solo lo que me interesa Hay que relanzarlo Absolutamente todo Así que Bueno Hay que pensárselo Y los dados Que no coloquemos ¿Vale? Los enterramos Y ojo Porque esto es importante Veis que aquí hay un 3 Si aquí hay más de 7 Y no dados Sino manchas Cada puntito Se considera una mancha Pues pifiamos Y cuando pifiamos Lo que hacemos es que Quitamos todos los dados Enterrados Todos los dados Sobre nuestros perros Los mandamos a la reserva De nuevo Y pues pasaríamos Nuestro turno Que se acabaría Automáticamente Aunque no podríamos hacer Aunque estaríamos En mitad Del turno ¿Vale? No haríamos la segunda parte Simplemente Cerraríamos el turno ¿Vale? Y el bot El bot es súper sencillo De llevar Es súper fácil de entender Es un poco puñetero Llevo un par de partidas Contra él Y es un cacho perro Nunca mejor dicho Lo que vamos a hacer Es que Esto es el 1 Esto es el 2 Esto es el 3 4, 5 y 6 Vamos a lanzar un dado En este caso Menos mal que esto es un ejemplo Sale un 2 Hemos dicho que estás el 1 Esta es la 2 Si tiene Del revés La tiene inactiva ¿Vale? El truco Esto se llaman trucos Que tiene que utilizar Puntúa una carta directamente Se la pondríamos aquí ¿Vale? Si llega a 6 Gana la partida Como nosotros Si llegamos a 6 Ganamos la partida ¿Vale? Bueno Otra cosa que se puede hacer Durante nuestro turno Aparte de utilizar uno de los trucos Es puntuar Si en algún momento Tendríamos Uno De nuestros perros así ¿Vale? Lo podríamos puntuar Y podríamos gastar el turno entero En puntuar el perro Esto hace que El perro lo pongamos boca arriba Por la parte colorida Robemos el siguiente perro Lo pongamos En nuestra zona de juego Y ya tenemos El mismo número de perros Que teníamos ¿Vale? Pero Ojo Porque esto es importante Podríamos llegar a puntuar Me pone muy nervioso esto Perdonadme Podríamos llegar a puntuar Si en un mismo turno Consiguiésemos rellenar ambos perros Ambos Digo porque tenemos dos Pero si tuviésemos cuatro Los cuatro Si hemos rellenado los cuatro No perderíamos el turno Y después de hacer uno de los trucos Podríamos coger y puntuarlos todos ¿Vale? Les quitaríamos los dados que tienen encima Van a la reserva Y simplemente los puntuaríamos Y estos Ya no podrían perder sus dados Porque obviamente no los tienen Así que Quien llegue antes A seis A seis perretes puntuados Gana la partida Veremos que tal se da Yo ya os digo Que bastante mal Como veis es un poco Un poco No Bastante push your luck Y vamos a ver si Mi Mi luck Mi suerte Me acompaña esta vez ¿Vale? Bueno Empezamos la partida Y como os decía Que tengo ganas de He venido con ganas de jugar Pues me la voy a jugar A saco Vamos a empezar Porque yo he venido aquí A espectáculo con este juego Y es Lanzando ocho dados Vamos a hacer esta acción Que nos permite Mirad Tengo tres Cuatro Cinco Y tres Ocho Vamos a lanzar Ocho Vamos a lanzar Ocho dadetes Así muy Muy locamente Muy locamente Y estos ocho dadetes Pues vamos a ver Que número nos sacan Pues mirad Tengo un seis Tres cincos Un seis Tres cincos Dos doces Y dos cuatros Vale ¿Qué dice? Elige uno de los resultados Y coloca o entierra Todos los dados Con ese resultado Entonces Esto me lo he hecho Para asegurar Digo Ah si me salen dos seises Los coloco los dos Pues nada Oye Que no Pues mirad Tengo dos doces Pues mirad Coloco un dos aquí Un dos aquí No hay más doces El resto de los dados Se descartan Pues todos fuera Se descartan No se entierran Ojo Vale Entonces he logrado Colocar dos dados Y a tomar por saco Venga Le toca A nuestro querido Bot Can Venga Saca un cuatro Que sería un dos tres Cuatro Pues nos da la vuelta Esto simplemente Nos la desactiva Ya es un fastidio Porque esta Es bastante buena Esta es bastante buena Pues nada Venga Yo voy a hacer esta Lanzamos tres dados Tres dados Y luego puedo lanzar un dado Puedo No es obligatorio Vale Puedo Pues lanzamos tres dados Nos sale El cinco El uno Y este dos Nos lo comemos Con papitas Vale Lo enterramos Podríamos haber repetido Toda la tirada Pero bueno Tenemos cinco manchas Por ahora me la voy a jugar Venga Le toca A nuestro querido bot Que saca un cuatro Y un dos tres Cuatro Como lo tiene Puntúa ya una carta Así por su cara bonita Puntúa a Greta Que la veis aquí En este lado de la pantalla Pues nada Empezamos Súper chachipirulis Vale pues mirad Creo que voy a hacer esta Lanzar un dado O sea perdón Lanzar dos dados Uh es muy arriesgada Muy arriesgada No me gusta No Voy a hacer esta Voy a tomar un premio Vale Tomamos un premio de la reserva Ya tenemos dos premios Nos permite repetir dos tiradas Y además me dice Toma otro premio Por cada huella En tus cartas de perro Tenemos una huella aquí Una huella aquí Pues tomamos dos premios más Perfecto Esto va bastante Así ya Es otra cosa Claro Que el Que el bot ahora Como no le salga Un uno Un dos Ojo eh Le sale un cuatro Pues nos vuelve a puntuar De verdad O sea En serio En serio Porque tengo tan mala suerte Porque tengo tan mala suerte Bueno Voy a hacer esta Lanzar dos dados Vamos Esos seis es Pues mirad Tengo Claro Pero es que Ojo Me paso aquí Me paso aquí Por Por bastante Claro Si entierro este cuatro Ostras Es que es muy loco esto Estoy dando cuenta Que me voy a ir al carajo Voy a ir al carajo Pase lo que pase Lo acabo de pensar ¿Sabes? O sea Después de tirar Que podría haber hecho esta Y robar un dado O sea Yo creo que Vamos a hacer un rewind Como que nadie se da cuenta Así unas trampitas No vamos a hacer estas claves Que me acabo de dar cuenta Que con esta Está jodedísimo Tenía que sacar dos seis es Y aquí Por mucho que tire No me van a salir dos seis es En la vida Entonces lo que vamos a hacer Vamos a hacer un pequeño rewind Nadie me está viendo ¿Vale? Entonces cogemos Y si tengo menos de seis cartas Robo una Y la añado Y ahora Lanzo un dado Ojo porque también me puede salir muy mal Pues me sale un cinco Que ojo No lo necesito en ningún sitio Así que Gastamos premio A ver si me la he jugado Y el destino Me va a fastidiar igualmente Bueno Me sale un tres Que lo pongo aquí ¿Vale? Necesito Dos seis es Un cuatro Y un dos Y si no Ir puntuando poco a poco Bueno ¿Qué pasa cuando Y esto pasa Igualmente cuando Todos los jugadores O cuando el turno Un jugador llega ¿Vale? En partidas multijugador Y están todas dadas la vuelta Menos una Lo que se hace es Se pone un premio ¿Vale? Y se le da la vuelta A todas las demás De nuevo Y ahora Pues le toca tirar a Khan Igualmente Le toca su turno Así que Vamos a ver lo que nos sale Pues Un tres Un dos tres Me quita La de corre Que es una de mis favoritas Pero bueno Y yo La que voy a hacer en mi turno Va a ser esta Lanza Todos tus dados enterrados Y luego Colócalos O entiérralos Y además Luego puedo lanzar un dado A ver si tengo suerte Mira Dos unos No me vale Ninguno de los dos Voy a gastar un premio Para repetir O sea De verdad Un tres Y un dos El dos me sirve El tres no Pues Va Me la voy a jugar Una última vez Voy a gastar otro premio Me salen un cuatro Que me vale Y un cinco Que me vale para una mierda Porque encima Además el cinco Me pone cinco mancha Nada Voy a gastar Voy a gastar el último Pues nada Un cinco y un dos Al final Me quedo puteado Y ahora puedo lanzar un dado Me la puedo jugar A lanzar un dado Y que me salga un cuatro O un seis No, no me la voy a jugar Si me la juego Y saco Cualquier cosa Que no sea un uno Que pueda enterrar ahí O sea Necesito Un uno Tengo un cincuenta por ciento De posibilidades De que me pifie Y si me pifia Se me va Todo a tomar por saco Así que no lo voy a hacer Vale Vamos a ver Lo que saca el cánido Este Nuestro querido bot Un cinco Pues nos quita La de los ocho dados Que esa también es bastante buena Y yo en mi turno Voy a hacer una fácil Voy a coger Un premio Más uno por cada perro Que tiene en la huellita Son cuatro premios Así me aseguro Relanzamientos Que no le salga un dos Y que le salga un uno Rezad Pues un seis Pues tomad Hala Otra cartita Ya lleva tres cartas La partida va a ser muy rápida Como estáis viendo O sea Va a ser bastante Bastante rápida La partidita Ya me ha comido Tres cartas ¿Qué vamos a hacer? Bueno Me la puedo jugar A lanzar dos dados Además es que Ya tiene tres Y le quito este premio Y aquí si ya Me la estoy jugando Con todo conocimiento De causa ¿Vale? Podría haber hecho esto Igual que antes Pero no Lanzo dos dados Me salen un cinco y un dos Ninguno de los dos me vale Voy a gastar premio Para relanzar Me salen un seis Y un dos Podría Podría llegar a colocar ¿Vale? Y podría dejar este dos aquí Porque tienen que ser mayores De siete Ahora mismo tengo siete manchas ¿Vale? Creo que la voy a dejar así Me la voy a jugar Entonces En el turno de De Kan Es que Quiero hacer esta Quiero hacer esta A ver si tengo un poquito de suerte Quiero hacer esa Pero Vamos a ver lo que le sale Como le salga un cuatro Me jode la vida Pues Igualmente Le sale un uno Le da la vuelta a esta Coge un segundo premio Y con el segundo premio Se lleva otra carta Ya tiene Mirad Tiene cuatro cartitas puntuadas Nosotros Cero pataturo Cero pataturo Bueno ¿Qué vamos a hacer? Pues mirad Voy a coger esta Que es la de lanzar Todos los dados enterrados Y luego los puedo colocar O enterrarlos de nuevo Vamos a ver Dos doses Me la voy a jugar Muy loco Ojo Ojo Tiradón Tiradón Cuatro Y seis Cuatro y seis Lo habéis visto Lo habéis visto ¿No? Esto no se va a volver a repetir En este canal ¿Por qué? Porque completo Tres perros De golpe Hago una puntuación rápida Pum Pongo al lobo Rucho Y Gumbo Qué majos ellos Los pongo por aquí Y ojo porque Robo tres cartas más Que son Raya Úrsula Y poncho Mira poncho Es que es más bonico Más bonico Raya también es bonico Pero Pero Bueno Venga Que encima vamos bien Vamos a ver lo que le sale a Khan Le sale un cinco Me quita otra de la de los ocho dados No pasa nada No nos estresemos Porque voy a hacer la de lanzar tres dados Y me van a salir todas las cosas bien Me van a salir todo Porque tengo Me valen Todos los resultados Todos Todos me valen Entonces mirad Seis Cinco Y Tres Y ahora me dice Puedes lanzar un dado Y puedes repetir este paso Este segundo paso Tantas veces como quieras Entonces Voy a lanzar un dado Me sale un cuatro Lo pongo Venga Puedo repetir Venga Me sale un tres ahora Este tres ya No me vale Recordemos Que tengo esto vacío No pasa nada Pero voy a gastar ¿Por qué? Porque quiero intentar A ver si me sale un uno Un dos O un cinco Pues mirad Un dos Y ojo Porque tendría para completar este Recordad Puntuación rápida Cuando se completan Todos No No vale ahora Ah pues este lo puntúo No Vale Esto es importante Venga Sigo tirando Otro dos Que no me vale Gasto Venga Un uno Un cinco Un cinco me vale Vale Tengo un cinco Ojo Que tengo un cinco Me la voy a jugar Si me salen Dos unos Gano la partida Pues un seis Que no me vale Voy a relanzar Con el último premio Que me quedaba Y me sale un cuatro Que no me vale Y hay que enterrar Cuatro Recordemos Que lleva el bot Y vamos a lanzar Si le sale un dos O un seis Bien Si no Estamos jodidos Seis Perfecto Quitamos esta de aquí Y ahora Me toca a mí Y como me toca Hago lo siguiente Y creo que puedo ganar la partida Se le da la vuelta A todos Se le da la vuelta A todos Y elijo cual uso Y voy a utilizar La de los ocho dados Si me salen Dos unos Dos Cuatro Seis Siete Y ocho Si me salen Dos unos Gano la partida Mirad el primero Está hecho Elijo los unos Los coloco Este uno Se entierra Y todo lo demás Se descarta ¿Y sabéis quién ha ganado? Pues el Owen Esto No va a volver a pasar En este canal En la vida Porque Hago una puntuación rápida Puntúo Y tengo Los seis Perritos Que tenemos aquí A Raya A Úrsula A Poncho Gumbo Rucho Y Lobo Que quedan puntuados Por mí Y gano la partida Bueno pues esto es Estos manchas Estos manchas Deciros Deciros Como unos Cuantos Unas cuantas cosas Que comentar Seis trucos Y diréis Joder Se hace repetitivo Al final Bueno Estos son todos Los trucos que hay ¿Vale? Solo hay dos Que ahora creo que son Croqueta Y No sé cuál es el otro Tendría que mirarlo en el manual Os lo voy a decir Que son obligatorios ¿Vale? Son Aúlla y croqueta Aúlla y croqueta Son como obligatorios ¿Vale? Para Bueno pues poder hacer Poder ir robando cartas En este caso O Quitarte dados enterrados Como he hecho yo Los otros cuatro Se pueden mezclar Y mirad El trochamen De ellos que hay ¿Vale? O sea Fijaos todos los que hay Hay más modos de juego Hay modos de juego Los que cogemos Y colocamos Todos los de un mismo color Juntos ¿Vale? Y se van descartando Cuando se usan Creo que es Bueno exactamente No sé si era así Pero bueno Que se pueden utilizar Todos a la vez ¿Vale? Luego Perros Tenemos cartas de perro Para aburrir ¿Vale? O sea Hay un montón Y Lo he dicho Yo creo que es un juego Que se puede jugar Bastante Bastante fácil Con cualquier persona La verdad es que me ha molado Mucho ganar en la partida No había ganado hasta ahora Las otras dos partidas Han sido bastante Bastante lamentables Pero He ganado Me voy Hoy Ya me voy feliz Ya me voy feliz A la casa A la cama Pues esto ha sido Esto ha sido Manchas Manchas Un juego que nos trae de Vir Y como Como recordatorio Os diré que es de Uno a cuatro jugadores Media horita por partida Que ya habéis visto Que en solitario Con explicación y demás Llevamos 20 minutos Así que Bueno Y diez años o más ¿Vale? Pues con esto Nos despedimos Ya sabéis Dadle like Suscribíos Y todas estas cosas Que siempre os pido Que ayudan muchísimo Al canal Un abrazo familia Agur